En esta oportunidad les traigo un tutorial para escanear varias hojas y que todas salgan o aparezcan en un solo pdf. Lo primero que hay que hacer es encender la impresora, en este caso es una Epson XP241. A continuación, en el Launchpad, abrir la aplicación Epson Scan 2 para proceder. Aparece esta ventana donde podemos configurar varios aspectos del escáner o de lo que queremos escanear. Modo, documento, foto, tamaño, color, resolución, giro. Lo más importante que para eso está este tutorial es cómo añadir. Otras páginas. Para eso tenemos que tildar este cuadradito que nos va a habilitar la función. También podemos elegir el formato de la imagen. ¿Cuál va a ser? Nosotros escogimos pdf. Podemos nombrar el archivo con otro nombre aparte de un número y en este apartado, que es importante, es donde va a descargarse el archivo una vez terminado de escanear. Vamos a poner el escritorio para que aparezca directamente aquí. Yo voy a escanear tres páginas. Es una partitura musical que tiene tres páginas. Así que vamos a dar escanear. Cuando termino de escanear, la primera página va a aparecer esta ventanita. Y aquí es donde vamos a seleccionar el botón añadir. Como el documento tiene tres páginas, cambio, coloco la tercera y añado. Una vez escaneadas todas las hojas, podría editar esas hojas, es decir, ver cómo han salido, a ver si tengo que modificar en algo. Por ejemplo, el orden. Podría cambiar la que está número uno a número tres, si me hubiese equivocado. Rotarlas. O eliminarlas. Cuando ya está todo controlado, vamos al botón guardar. Y el documento se va a guardar en el escritorio, como lo habíamos dicho. Y aquí le podemos dar otro nombre, el de la sonata. Y aquí lo vamos a abrir. Y como pueden observar, vamos a achicar un poquito más. Bueno, si les ha sido útil el video y les ha gustado, les agradecería que le den un like y se suscriban a mi canal. Nos vemos, chau chau.